Se despierta azul Madrid por la mañana Entre las perdidas tengo tu llamada El mundo está ya en la televisión Pero yo sigo aquí resistiendo a la confusión Guardo en mi pañuelo lágrimas usadas Y también un nudo mudo en la garganta Fue tan maravilloso amarse así Me arrepentiré pero esta vez prefiero equivocarme sola Quiero rendirme en sus brazos Quiero conocerle y abrir un camino de nuevo Es que cuando me rosa prendo fuego al mar Te digo Quiero encontrarme en sus ojos y volver a amar Ya lo sé Es cruel Perdóname Todo no es casualidad No soy tan perfecta como tú esperabas Somos inocentes, la culpa es del alma Y me escapé Y me escapé con otro amanecer Me arrepentiré pero esta vez prefiero equivocarme sola Quiero rendirme en sus brazos Quiero conocerle y abrir un camino de nuevo Es que cuando me rosa prendo fuego al mar Te digo Quiero encontrarme en sus ojos y volver a amar Es que no soy de piedra Es que no soy de piedra Soy un huracán que vive de pasiones No soy una estatua en una urna de cristal Es que no soy de piedra Quiero rendirme en sus brazos Quiero conocerle Es que cuando me rosa prendo fuego al mar Te digo Quiero encontrarme en sus ojos y volver a amar Ya lo sé Ya lo sé Es que ven Perdóname Todo no es casualidad Hoy Quiero ir a encontrar Todo Lo que hay dentro de mí Sacar Toda esa sensibilidad Que me acerque a ti Que me lleve allí Y a pesar de todo Me pregunto que no di Y al vivir me oculto Mis defectos Para poder dormir Ya nada volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte original Que en realidad Nunca volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte de verdad Tras Tras Una sombra gris Que no me dejó Que no me deja ver Podré Podré Esperar que pase algo hoy Con lo que tengo aquí Con lo que tengo aquí No quiero salir Y a pesar de todo Me pregunto que no di Y al vivir Y al vivir me oculto Mis defectos Para poder dormir Y al vivir me oculto Ya nada volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte original Ya nunca volverá a ser como antes Nunca dejaré que nada me cambie Estaremos conociendo nuestra parte de verdad Estaremos conociendo nuestra parte original Que buena Que buena está la madre de mi amigo José La miro y me recuerda que el momento que sé que Ella abrió la puerta y yo pregunto por él Me dice que se ha ido que no va a volver Vuela mi fantasía Vuela alto y la ves Tumbada en el sofá y yo dentro del chalet Revivo aquel momento que me hizo perder Esos pocos papeles que yo puedo tener Ya la estoy quedándome muy loco Que va, que va Lo que yo estoy es un poquito nervioso Es que la madre de José me está volviendo loco Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la haya abierto? Y ha sido su madre que quería que entrara adentro Subí las escaleras del humilde chalet Con su madre en mis brazos rodeándome Tumbado en esa cama había mi amigo José En un portarretratos ahí mirándome Pasó lo que pasó y ahora no duermo bien Me hice casi obligado, no sabía qué hacer Espero que lo entienda, que lo sepa a ver Fue un momento muy duro, él lo va a entender Y ahora estoy volviéndome aún más loco Que va, que va, que va Lo que yo estoy es un poco más nervioso Es que la madre de José me está volviendo loco Y no la voy a dejar porque lo siento y siento todo ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la haya abierto? Y ha sido su madre que quería que entrara adentro Hasta la mañana la vez que la de José Mira tío, entiéndeme que no soy un mal tío Que soy muy sensible y lice con cariño No quiere que piense que de ti me río Que me gusta tu madre José Es que la madre de José me está volviendo loco No la voy a dejar porque lo siento y siento todo ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la haya abierto? Y ha sido su madre que quería que entrara adentro Es que la madre de José me está volviendo loco No la voy a dejar porque lo siento y siento todo ¿Qué culpa tengo yo si esa puerta no la haya abierto? Y ha sido su madre que quería que entrara adentro ¡Oh! 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 No lo voy a decir si me lo pides tanto No quiero, no quiero darte tanto, solo me sale a mí, nunca lo dije en alto, pero basta de fingir Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero cuando me destrozas, te quiero con indecisión, te quiero con las alas rotas, aunque no haya explicación Te quiero reventar la boca, te quiero aunque no vuelvas hoy, te quiero como tantas cosas, que no tienen solución ¡Oh! 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 No, no, no te voy a mentir, te va a salir barato No voy a hacerte feliz, no puedo darte tanto Te quiero, quiero dejarlo así, nunca lo dije en alto, pero basta de fingir Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero cuando me destrozas, te quiero con indecisión Te quiero con las alas rotas, aunque no haya explicación Te quiero reventar la boca, te quiero aunque no vuelvas hoy, te quiero como tantas cosas, que no tienen solución ¡Oh! 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 Te quiero aunque no vuelvas hoy Te quiero como tantas cosas Que no tienen solución Que no tienen solución Sueño cuando era pequeño Sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía Cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Dices que éramos felices Todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo E-o 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 Solo te veo, solo te deseo E-o Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Dime Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía, cómo te mira, dime, cómo te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada Todo lo que hacía ese día me salía muy mal Despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va El agua de la ducha ya no puede estar más fría Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz Que me diga aquello que todas las calles repetían sueños y salgo Y te busco y no veo el momento, me asusto Te vuelvo a buscar Corriendo a contracorriente Sentir que no te encuentro entre tanta gente Que viene, que corre y no escucha Su mente me cansa Te vuelvo a buscar Sentir que nadie me escucha Escondo mis palabras, me vuelvo a la ducha Ahora y desde entonces nunca nadie me ha vuelto a engañar Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar El canto del loco tiene eso que tú no tenías Quiero volver a sentir Escuchar solo tu voz Que me diga aquello que todas las calles repetían sueños y salgo Y te busco y no veo el momento, me asusto Te vuelvo a buscar Corriendo a contracorriente Sentir que no te encuentro entre tanta gente Que viene, que corre y no escucha Su mente me cansa Me vuelvo a buscar Me vuelvo a buscar Sentir que nadie me escucha Escondo mis palabras, me vuelvo a luchar Contracorriente, a 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 contracorriente. ¡Gracias! Y lo único que nos envió fue mi colección de recortes mirándonos Quiero tocar tu puerta, aunque nadie lo entienda Volver a estar tan cerca de ti Déjame pasar la noche, deja que me quede aquí Que hoy es nuestro aniversario y no tengo a dónde ir Vamos a tocar el cielo como la primera vez Celebremos esta noche y te prometo un nuevo mes Roto mi manual sobre cómo olvidar y todo me recuerda a ti Las lágrimas se van pero duele al respirar Perdida la canción de la chica de ayer, así me siento yo sin ti Es tarde ya lo sé pero quiero volverte a ver Quiero tocar tu puerta, aunque nadie lo entienda Volver a estar tan cerca de ti Déjame pasar la noche, deja que me quede aquí Que hoy es nuestro aniversario y no tengo a dónde ir Vamos a tocar el cielo como la primera vez Celebremos esta noche y te prometo que yo Vengo con una maledad llena de vivir sin ti Pero nada en este viaje, me ha hecho nunca ser feliz Y es que llego tarde como siempre Tarde siempre para mí Que esta noche tengo frío y no sé dónde dormir No, 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 no Creada en el sofá frente al ventilador Verano me interesa Que me arranques las entrañas y me mires Más adentro donde solo vivo yo Que me saques esos miedos y los tires A los charcos y pisarlos tú y yo Y en los charcos saltaremos tú y yo Soltarás una a una mis ganas Me hacerás cada día por amor Me traerás con el pie la luna llena Tumbadita en mi lado del colchón Lucharás por no perder la paciencia Con este idiota que cien veces naufragó Y tendrás que pintarme las estrellas Cuando el cielo no las saque por temor Que me ayudes a enseñar mis cicatrices Que el payaso de tu circo sea yo Que no se pierdan las ganas es difícil Pero en los charcos saltaremos tú y yo En los charcos saltaremos tú y yo Soltarás una a una mis ganas Me hacerás cada día por amor Me traerás con el pie la luna llena Tu marita en mi lado del colchón Lucharás por no perder la paciencia Con este idiota que cien veces naufragó Y tendrás que pintarme las estrellas Cuando el cielo no las saque por temor Soltarás una a una mis ganas Soltarás una a una mis ganas Cada día por amor Me traerás con el pie la luna llena Tu marita en mi lado del colchón Lucharás por no perder la paciencia Con este idiota que cien veces naufragó Y tendrás que pintarme las estrellas Cuando el cielo no las saque por temor Y en los charcos saltaremos tú y yo Saldré a buscar una ballena azul Un unicornio negro Señales de que tú pisaste ya hace tiempo Hacia el mar adentro Te iré a buscar Preguntar en los bares y en los aeropuertos En la estación de tren donde lanzabas besos Al marcharte lejos Y te diré Que quiero que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas A celebrar la vida A derribar las puertas Que quiero que vuelvas Que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que quiero que vuelvas Te iré a buscar Al baño del hotel Donde perdí la puesta La cama donde ayer hacía sonar la orquesta Donde estás Donde estás Despierta Y te diré Que quiero que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas A celebrar la vida A celebrar la vida A derribar las puertas Que quiero que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que quiero Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas Que quiero que vuelvas A ver cómo te explico yo Que vuelvas A hacer pedazos el colchón Que vuelvas a celebrar la vida, a derribar las puertas Que quiero que vuelvas a ver cómo te explico yo Que vuelvas a hacer pedazos el colchón Que vuelvas, que quiero que vuelvas Ya no sé si te odio, si te quiero Déjame que quiero seguir viviendo Hoy yo me voy, hasta luego ¿Será que ya no nos echamos tan de vero? Se nos secó el aguacero ¿Será que ya no nos tenemos ni en los sueños? Si llueve por el camino, me voy, hasta luego Si no salen ni en los sueños, me voy, hasta luego A ti ya es para dormir, yo me voy, hasta luego Y me quito el sombrero Y en mi soledad Si no tengo más raíces Que las que me han dejado las cicatrices Paso las noches en vela Paso las noches en vela Confundiendo el invierno con primavera Ya no sé si te odio, si te quiero Ya no sé si te odio, si te quiero Déjame que quiero seguir viviendo Hoy yo me voy, hasta luego ¿Será que ya no nos echamos tan de vero? Se nos secó el aguacero ¿Será que ya no nos tenemos ni en los sueños? Si llueve por el camino, me voy, hasta luego Si no salen ni en los sueños, me voy, hasta luego A ti ya es para dormir, yo me voy, hasta luego Y me quito el sombrero Hoy yo me voy, hasta luego ¿Será que ya no nos echamos tan de vero? Se nos secó el aguacero ¿Será que ya no nos tenemos ni en los sueños? Si llueve por el camino, me voy, hasta luego Si no salen ni en los sueños, me voy, hasta luego A ti ya es para dormir, yo me voy, hasta luego Y me quito el sombrero Y en mi soledad No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo besarte, no No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero besarte, no No debo, no debo, no debo, no debo, no debo besarte, no Pero no veo otra opción Me has sacado mal herido Y tengo tu voz Y tus ojos Dentro mío Vamos a vernos solo Una vez más, una vez más Una vez más por dos Solo quiero una vez más, una vez más Una vez más por dos No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo esperarte, no No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero quedarme, no No debo, no debo, no debo, no debo, no debo besarte, no Pero no veo otra opción Me has dejado mal herido Vamos a verlo solo una vez más, una vez más Una vez más o dos Solo quiero una vez más, una vez más Una vez más o dos Solo quiero una vez más, una vez más Una vez más o dos Solo quiero una vez más, una vez más Una vez más o dos Esta noche hay una fiesta Voy a salir con gafas puestas Y esta noche hay una fiesta Te juro no te escapas de estar Vamos a verlo solo una vez más, una vez más Una vez más o dos Solo quiero una vez más, una vez más Una vez más o dos Solo quiero una vez más, una vez más Una vez más o dos Solo quiero una vez más, una vez más Una vez más o dos Esta noche hay una fiesta Hoy quiero cantar Y que mi voz reúna toda la hermandad No somos muchos pero nunca hay un rival Que nos pueda hacer callar Quiero que minéis Todos sus puentes y se impongan nuestra ley Si hace falta que colguemos al DJ Buscar a un nuevo hijo de Morisei Muerto el cantautor Muerta la canción Y el demonio se cree que es Quien se apunta a acabar con él Tengo una chica y una pistola Un crucero de placer Carreteras infinitas Y algo crimen que resolver Con mis nuevos superpoderes Levantaré a todo un festival Y ahora toquen los emails Que tengo ganas de bailar Hoy estoy tan bien Que algo malo me tiene que suceder Que alguien alargue esta enajenación Con algún fármaco y con buen Licor Otro año más Jota cantando en el primavera sound Prefiero a Egon en la calle Arenal O hacer los coros en mi capitán Basta de amargar A todo el personal No me habléis de honestidad Dime algo que me haga llorar Tengo una chica y una pistola Un crucero de placer Carreteras infinitas Y algo en el primer que resolver Con mis nuevos superpoderes Levantaré a todo un festival Que ahora toquen los emails Que tengo ganas de bailar Que tengo ganas de bailar Pero de placer Pero de placer Carreteras infinitas Y algo en el primer que resolver Con mis nuevos superpoderes Levantaré a todo un festival y ahora toquen los emails que tengo ganas de bailar Y Santos Pido por tus besos, por tu ingrata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tú mi alegría Pido que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Pido por tu ausencia, que me hace extrañarte, que me hace soñarte, cuando más me haces falta Pido por la mañana, que a mi lado despiertes, enredado en la cama, ay como me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Y a donde irán todas las ganas de querernos más Si las llevaron nuestras ganas de querer volar Y a donde irán todas las ganas de lucharlo más Se quemarán con la opción Y lo presiento Que va a doler aún más Y los recuerdos Que incendian el lugar Y siguen ardiendo No paran de arrasar Creo que el tiempo No los quiere apagar Y a donde irán todas las ganas de querernos más Se las llevaron nuestras ganas de querer volar Y a donde irán todas las ganas de lucharlo más Se quemarán con la ambición Y a donde irán todas las ganas de querernos más Y dejaremos que se escapen más momentos Siempre buscando que haya más luz después de luz Y dejaremos que nos caen tantos miedos Y la verdad es que me despierto y no estás tú Y a donde irán todas las ganas de querernos más Se las llevaron nuestras ganas de querer volar Y a donde irán todas las ganas de lucharlo más Se quemarán con la opción Y a donde irán todas las ganas de querernos más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haré acabar Yo te haré acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas Si te quedas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? Yo soy yo Que vas conmigo rumbeamos Con él lloras casi un río Tal vez te da dinero Y tiene poderío Pero no te llena Tu corazón sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Hay algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena La super guerrera Yo sé que tú eres una fiera, dale Sácalo pa' afuera Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies He perdido sin quererlo los papeles que me diste antes de ayer ¿Dónde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera Disfrutando a poquitos la vida entera Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Y cruzamos camino hacia la frontera Disfrutando a sorbitos la luna llena ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido Nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino Pero nos sobrarán las ganas de volar Las ganas de volar Qué fácil es perderse de la mano Madre mía, agárrate Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer Y más en cuando estamos camino de la frontera Pobrecita, cansada, la vida queda ¿Cómo no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr? Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Que acerque todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien Parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Cada fe y a tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Cuando echamos a volar Y sé que sé que suena diferente En tu futuro, en tu pasado, en mi presente Y hemos sobrevivido Aunque no sé bien a qué Y es que andábamos tan perdidos Que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo Los buenos ratos El sol de enero Ver contigo que amanece Pensando que Pidón, 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 pidón Cuenta hasta tres Empiezo yo primero Que así el efecto del disparo es más certero Ya me sigues tú Quitándole la prisa Mirando como la tortuga te hipnotiza Y nadie se hará el camino sin suerte Que aquí lo malo en algo bueno se convierte Existe un sendero Y te has convencido Así que empiézalo conmigo Y echaremos a volar Y echaremos a volar Nadie se hará el camino sin suerte Que aquí la pena en pedacitos se convierte Guarda un mundo entero Y tiritero No le hagas esperar No sé en qué me has convertido Metí con la pared Mi infierno es tu paraíso Me duele hacerte bien Y fue un remolino Que me ahogó de tanto amor Y fue un laberinto Que me llegó a tu dirección Eres un milagro insuficiente Y es que cada día Quiero más Quiero más Somos dos adictos Reincidentes Sin final Yo confundo mariposas con alertas Yo juego a perder o ganar Voy 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 Trabajos de la vida Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Loco de tanto amor, tipo un laberinto que me llevó a tu dirección Eres un milagro insuficiente y es que cada día quiero más Somos dos adictos reincidentes, no sé por qué no lo puedo evitar Todo este caos no me sienta mal Y por remordido que me ahogo de tanto amor, un laberinto que me llevó a tu dirección Y por remordido que me ahogo de tanto amor, un laberinto que me llevó a tu dirección Eres un milagro insuficiente y es que cada día quiero más Somos dos adictos reincidentes sin final Cuando te miro y me sonríes, sabemos que en realidad No quieres nada que te complique, no buscas nada en especial Un chico como tú, que muestra exactitud, con su ropa de marca y su mirada cool Piensa que podrá robarme el corazón, sorry pero no, no, no No soy como tú, no soy como tú, no soy tan ideal, ni tan superficial Intentas demostrar, no insistas en tener lo que nunca tendrás No soy como tú crees Cuando te acercas y me repites, que has visto un ángel pasar Mientras presumes con tus amigos, the last girl you got with tonight All day, all night, all day, all night, 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 all night Intentas demostrar No insistas en tener lo que nunca tendrás No soy como tú crees Te conozco bien, no voy a perder Goodbye Tienes que entender Que en este juego vas a perder No soy como tú crees No soy tan ideal, ni tan superficial Intentas demostrar No insistas en tener lo que nunca tendrás No soy como tú crees No soy tan ideal, ni tan superficial Intentas demostrar No insistas en tener lo que nunca tendrás No soy como tú crees No soy como tú crees No soy como tú crees Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón de la vieja Habana No hay nada más perro que el amor Porque muerde siempre antes que ladra Me latió tan fuerte el corazón Y yo te dije Niña, te invito a un mojito Tú me dejaste clarito que la cosa no iba así Oye, la cosa no iba así Oye, la cosa no va así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del pobre Que intercediera por mí Ay, que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Yo te dije Eres mi atriz Fuimos solo Dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio se quedó en los huesos Que pinga contigo me dijiste Dejó de sonar el tal Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez Y a lomos de un unicornio azul Te perdiste por el malecón Y yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra elección Y yo te dije Niña, te invito a un mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Oye, la cosa no va así Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen De la caridad del pobre Que intercediera por mí Ay, que intercediera por mí De repente tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Eres mi atriz Luego por fin bailamos Yo prometí no pisarte Tú eras diez libras de arte Tú me empezaste y me empezaste a calorar Tú me empezaste a calorar Me volviste Mi amor loco de remate Tus labios de chocolate Me invitaron a pecar Ay, me invitaron a pecar Me dijiste No todas somos iguales Y mis manos ilegales Comenzaron a temblar Fuimos solo Fuimos solo Dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Y yo te pedí perdón Tú me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Desde que estamos juntos Mi cielo, el de tu boca Y al cinco bajo cero Sigue estorbando la ropa Desde que estamos juntos Me muero por tus becas Me licencié en tus piernas Y en tu piel Tengo una beca Desde que estamos juntos Me ando quitando el sombrero Y el de melocotón ardiente Como el ron Mi dulce flor de enero Desde que estamos juntos Oye, que Cuba es Cuba Y lo demás bobería Ay, con frecuencia cubana Melendi llegó a la bala Desde que estamos juntos Ay, por Dios Se formó tremendo lío Melendi Con sus amoríos ¿Quién le iba a decir? Melendi Desde que estamos juntos Vete a La Habana a vivir Mi pana Ay, Dios Candela Se formó la goza De la rumbera Donasí pregunto Por cómo te encuentras Pero me han comentado Que te han visto sola Llorando por las calles En altas horas Ay, como las locas Locas, locas Comentan que tu niño A ti te ha dejado Que no existe consuelo Para tanto llanto Que solo una amiga Está a tu lado No llores más Mi niña, niña, niña Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Amores que faltan Amores que faltan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día Un niño te dará Toda una fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca Loca, loca Deja de llorar Y seca de esas lágrimas De cristal Que el tiempo volverá seguro A rescatar Toda esa fantasía Comentan que ya no te pones Esa ropa Que te favorecía Y te hacía tan mona Y que esas ilusiones Que tenías antes Se las tragó la luna Luna, luna Tú crees que eres la sombra De tu propia sombra Tú crees que eres la lluvia Que chispa y agobia Piensa que tú vales Más que esta historia Y no te veas sola Sola, sola, sola Y en tu corazón No hay calor ni frío Es como un dolor O un escalofrío Y hasta tu propia alma Crees que es tu enemigo Y eso que vive contigo Son de amores Amores que matan Amores que ríen Amores que lloran Amores que amargan Son de amores Amores que engañan Amores que agobian Amores que juegan Amores que faltan Deja de llorar Y piensa que algún día Un niño te dará Toda una fantasía Eso y mucho más Porque tú no estás loca Loca, loca Deja de llorar Y sécate esas lagrimillas De cristal Que el tiempo volverá seguro A rescatar Toda esa fantasía Fantasía Por volver a estar Conmigo Date cuenta Que has perdido Desde que no estás Me siento libre No voy a cambiarlo Todo una vez más Por nada No te atrevas A pedirlo Lo siento mucho No tengo más Para ti Si me tuviste Me dejaste ir Si te amé Ya no sé En mi tu nombre Ya no existes En mi piel Si lloré No recuerdo Cómo fue Si te amé Pudo ser Un momento de locura Y esta vez No hay después Descubrí No recuerdo Cómo fue Cómo fue Si te amé Pudo ser Un momento de locura Y esta vez No hay después No recuerdo Cómo fue Si te amé Ya no sé En mi tu nombre Ya no existes En mi piel Si lloré No recuerdo Cómo fue Si te amé Pudo ser Un momento de locura Y esta vez No hay después Descubrí Que estoy A prueba De ti De un mal sueño Desperte No soy más fuerte Y es que no lo quieres Y si te amé Ya no sé En mi tu nombre Ya no existes En mi piel Si lloré No recuerdo Cómo fue Si te amé Pudo ser Un momento de locura Y esta vez No hay después Descubrí Que estoy A prueba De ti A prueba De ti A prueba De ti De ti No hay después De ti No hay después De ti De ti